El gobierno de Aragón y concretamente desde la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental lo que han decidido es que era un buen momento para reabrir tanto la calle indiscreta de la ULA de Medio Ambiente Urbano que tenemos en Zaragoza como también los centros de interpretación de Red Natura. Tenemos a la Directora General de Cambio Climático, a Marta de Santos. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Qué limpio, qué bien, qué todo. Siempre lo está, ¿eh? Pero es una gran noticia, ¿no? La reapertura de los edificios públicos. Así, teníamos unas ganas enormes de poder deciros a todas y a todos que otra vez podéis venir a visitar estos espacios. ¿Cuál es el sentido exactamente? Porque entiendo yo que hay pozo detrás del hecho de abrir lo que son equipamientos de difusión medioambiental. Hombre, está claro que estos días una de las pruebas o la prueba más dura que hemos pasado como sociedad, de los que estamos vivos, lo que recordamos, es que hemos aprendido algo. Yo me niego a pensar que no hemos reflexionado sobre cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, ¿no? Hemos hecho todos un poco de deporte, hemos cambiado la alimentación, hemos hecho otras cosas, y con el medio natural. Esa reflexión de qué pasa con este planeta, no hay otro planeta, pues lo hemos vivido estos días de una forma especial. Así que abrir estos centros en los que lo que se hace es reflexionar mediante el juego y una experiencia positiva sobre cómo volver a esa nueva normalidad, pero que sea nueva, que no sea tal y como era antes porque era destructiva, sino que tengamos una mejora en nuestros hábitos, es sustancial. Pero además, como tenemos todos tantas ganas de naturaleza, de medio natural, de oír pájaros, de oír ríos, ¿no?, de oír el viento, pues invitamos de una forma ordenada, con todas las medidas de seguridad, a que poco a poco vayamos acercándonos a la naturaleza, en especial a esos sectores más vulnerables, porque hay que cuidar mucho la naturaleza, nuestra salud y nuestra salud emocional. Y creemos que esta oferta cuida mucho esas tres partes, ¿no? O sea, el sentirnos a gusto, el sentirnos bien, el sentirnos cuidados, y eso, y cuidar a nuestros hijos, a nuestros mayores, y llevarles a espacios como estos, creo que es una cosa fantástica. Y por eso estamos tan contentos de poderos ofrecer que vengáis. Claro, porque incluso en alguna conversación que he mantenido con gente que vive en territorio, y dice, tenemos ganas de que volváis, de que vengáis, pero cuidando las cositas. Así es, que hay que tener mucho cuidado, porque aquellas personas que han disfrutado o han tenido esta situación de cuarentena en espacios pequeños, en los pueblos, bueno, pues ellos han estado seguros, y entonces tienen miedo, y con mucha razón, de que lleguemos otras personas de fuera y podamos contagiar. Entonces hay que extremar precauciones para que ni nosotros nos contagiemos ni les contagiemos. Entonces, bueno, pues hemos preparado unas medidas de seguridad especiales para que esto sea controlado, se pueda disfrutar todo el mundo, y podamos ir volviéndonos a ver, y sobre todo eso, disfrutando de nuestro mayor tesoro de Aragón, que es nuestros espacios naturales protegidos. Claro, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es cuánto echábamos de menos esa libertad de poder, pues, desde pasear en un parque a darnos, yo mismo un garbeo por el galacho de Juslibol, y si podemos empezar a salir de las ciudades y movernos un poquito por el territorio. ¿Crees que, Marta, vamos a tener una conciencia de cuidar un poquito más el entorno después de esta experiencia, o no estamos en esas todavía? Yo creo que sí, yo creo que sí, además vamos a abandonar esos intentos de negativismo que tenemos y vamos a ser realistas. Yo estos días, cuando sales al parque, cuando sales a andar, ves un montón más de gente en bici, por ejemplo, ha cambiado una forma de desplazarnos, porque además estamos disfrutando de cada pedalada de esa bicicleta, ¿no? Entonces, sí que estoy convencida de que hemos reflexionado y que nos hemos dado cuenta de que necesitamos movernos, necesitamos relacionarnos con el medio natural y necesitamos cuerpos sanos, en mentes sanas, en espacios sanos. Entonces, sé que la gente valora muchísimo los espacios naturales dentro de las ciudades, una de esas reflexiones que llevamos muchos años empujando en ese urbanismo más natural, y entonces, bueno, estos días los hemos saboreado, hemos estrujado cada árbol que teníamos cerca de nosotros y de esta misma manera, pues estos espacios naturales que tenemos en Aragón, que son joyas muchas veces desconocidas, en estos centros de educación nos los van a enseñar, nos van a enseñar a verlos, ¿no? Esas cosas que tú ves intuitivamente, pues a un poco más, ¿no? Y además nos van a enseñar a cómo cuidarlos desde nuestro hogar, nuestras prácticas diarias, que es lo importante, ¿no? Nos queda lanzar un mensaje, por favor, mascarillas, guantes, plásticos y demás que estamos utilizando, vamos a gestionar bien, ¿verdad? Esos desechos nuevos que de repente han aparecido a mansalva. Eso es, por favor, vamos a reflexionar en dos líneas. Una, tenemos que cuidarnos entre todos y entre todas. Y tenemos a unas personas que nos barren las calles, que recogen la basura, y que no tienen por qué estar tocando aquellos materiales que nosotros utilizamos para protegernos del virus. Imagínate que en esa mascarilla se ha quedado el virus, si lo tiras al suelo va a tener que recogerlo otra persona. Esto no es responsable de entrada como compañeros o como personas que vivimos en la misma sociedad. Pero además, lo que estamos diciendo, vamos a aprender a cuidar y a valorar esos espacios que tenemos, porque aunque tú lo tires en medio de la calle sin querer, eso va a acabar en un parque o va a acabar en un río. Entonces, muy importante, por seguridad de todos los ciudadanos y por limpieza viaria y por que lo tiremos en el sitio adecuado. El sitio adecuado es el contenedor verde, el del resto, el de todo lo demás. O sea, no son envases, no tienen el circulito de envases, es decir, no es en el amarillo, sino que es en el de todo lo demás, o en las papeleras de la calle, pero de las que no se vuelan las cosas. Entonces, por favor, mucho cuidado para cuidar a los que nos cuidan, a los de limpieza y residuos, pero también a cuidarnos entre nosotros, no tirando, igual que no tiramos las pipas ya a estas alturas de la sociedad, pues no tiramos ni los guantes ni las mascarillas. Pues nos quedamos con el mensaje y con esta indicación de práctica también, porque yo creo que mucha gente se preguntaba, ¿y qué hago yo con la mascarilla y qué hago? Bueno, pues ya sabemos que eso va al de todo lo demás, al contenedor de todo lo demás. Marta de Santos, muchísimas gracias, directora general de Cambio Climático y de Educación Ambiental. Solo una cosa, y es que la semana que viene tenemos grandes sorpresas, grandes noticias que dar, porque celebramos el Día del Medio Ambiente, el día 5, el viernes, así que a lo largo de la semana no solo os invitaremos a un montón de actividades especiales que estamos preparando en estos espacios, sino que daremos más noticias importantes, así que ya os contamos. Pues ahí, bien atentos, vamos a estar sin ninguna duda. Marta, muchísimas gracias. A vosotros, de verdad.